Son las dos puntas de lanza de la alternativa a la dirección del Partido Popular en Vigo, pero ni Manuel Pérez ni Bravo Vos se han querido pronunciar. Sí lo ha hecho la que fuera concejala durante la etapa de Corina Porro, Teresa Zendón, también integrante de esta nueva candidatura que surgió tras las municipales. Al partido en Vigo lo dejó absolutamente noqueado. Militantes de toda la vida nos llamaban constantemente y qué vamos a hacer. Este grupo fue un poco el fruto de eso. Dejan claro que abogan por la cohesión sin intención de provocar fisuras. No somos un grupo de díscolos. Todo el mundo en el partido sabe esto, el actual presidente lo sabe. Y así se pronuncia el actual presidente a este respecto. Todos tienen el derecho de esos 5.500.000. Tienen solo una condición, que estar afiliados, que cumplir con los requisitos del partido y pagar la cuota. Requisitos que además de Bravo, Pérez y Zendón cumplen otros ex-ediles que integran esta alternativa la mayoría de la etapa de Corina Porro, que se queda fuera al no ser ya militante. Yo no he hablado de este tema con Corina Porro. Con la ex-alcaldesa fuera del punto del que se perfila como adversario visible de Muñoz es Manuel Pérez. Tiene una experiencia política y un bagaje que evidentemente cualquier grupo desearía para tutelar. La candidatura en este momento no tiene líder. Así que de momento la única candidata oficial a presidir la formación local es Elena Muñoz. Bueno para la democracia interna que haya distintas opiniones, que a lo mejor no son tan distintas, a lo mejor tenemos muchas cosas en común. En nuestra alternativa no está Elena. Nosotros no queremos un congreso a la búlgara. ¿Y qué le parece esta alternativa al principal valedor de Muñoz en vivo? O desconhece una subatotalidad que me parece irrelevante. La candidatura del cambio asegura tener los apoyos suficientes para hacerse con la dirección.